de las noticias y hace pocos minutos se registró un accidente de tránsito frente al casino Las Vegas. El hecho se registró cuando una motocicleta viajaba de norte a sur e impactó una camioneta que circulaba de este a oeste. El conductor de la motocicleta, aunque resultó con leves lesiones, abandonó el lugar del incidente. Veamos. Lo único que le mire es que va tirando sangre del tobillo, desde el paso tira chirguetes de sangre. ¿Qué es lo que comenta la población? Nada, pues todavía nada. El señor este oficial parece que, como oficial creo que no ejerció lo que sabe. Lo dejó ir allá al hombre. Puede ser que van a seguir ustedes para ver qué es lo que tiene en el pie. ¿Es lo que le mire es lo que es? ¿Es una moto? No, pues la moto se metió debajo ahí. Pero no se sabe cómo fue el asunto. No, yo venía normal de acá y él viene de allá. Como viene a exceso de velocidad, se le resbaló la moto y pegó en la camioneta. ¿No lograste, obvio? No, yo cuando acorde ya había pegado. ¿Él va bien, sí? No, yo vengo bien, yo vengo en mi vía. Hay un alto, él tiene que esperar. Y entonces el paso de paso, ahí está. Ahí van a decir los oficiales cómo fue la cosa. ¿Creemos de que fue él el que se tiró? Sí, obviamente. Obviamente puedes ver las vías, puedes ver la posición de la camioneta y la colisión con la moto y fue la culpa de él. ¿Cuál es tu nombre? Edgar Borges. Tenemos más informaciones y en un abrir y cerrar de ojos. La chimenea de un pequeño negocio de asados tomó fuego poniendo en su sobra a sus propietarios, trabajadores y algunos clientes, quienes ayudaron a sofocar las llamas y evitar que éste causara mayores daños. Nosotros estábamos comiendo ahí y miramos que estaba echando humo y yo agarrando fuego así, despegando. Entonces, el que andaba comiendo conmigo me dijo, ve, está agarrando fuego, entonces yo me salí para afuera. Y le dije, está agarrando fuego, le dije yo, entonces ellos se metieron y nosotros vamos a traer agua y echamos agua de arriba. ¿Qué crees que pudo ver eso? No, yo creo que la calor, la aceite, manteca, usted sabe que eso, con el pollo, la reja y más el cerdo, consume bastante aceite, manteca, entonces... ¿Vieron bastantes llamas ustedes ahí en el momento? No fueron las llamas, pero fue la calor y el humo. Llamas hubo arriba, pero como echamos agua de arriba, los bomberos también nos ayudaron, pero nos echamos bastante agua, porque somos seres humanos y tenemos que ayudarlos. ¿Habrían llamas para arriba? ¿Solamente? Sí. ¿Dónde está el fuego? Ahí en la chimenea esa, para arriba. ¿Por qué creen que pudo haber ocurrido eso? ¿Un descuido, sobrecalentamiento? No, no, ya suceden, las cosas van a su cero. Uno no las espera, sucede. Bueno, las esperaban, no sucede en la cosa. ¿Pero no ocasionó ningún daño en su propiedad? No, 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 no. O sea, yo no. ¿Solo un poquito ahí que se tomó ahí? ¿Dónde está el domingo, pero alta? ¿Qué daño aquí? Pues gracias a Dios no, mi brother, no hay daño, solo fue un pequeño susto, ¿verdad? Que lo dio el fuego. Si ustedes saben, pues nosotros trabajamos bastante con carbón, grasa, y eso fue lo que ocasionó el incendio, ¿verdad? ¿Algún descuido? No, tal vez un descuido en el aspecto de limpieza de las chimeneas, ¿verdad? Porque eso agarra bastante grasa con el humo y todo eso. Y tal vez eso fue, me entiendo. ¿Alguna lesión a alguien, no? Gracias a Dios no, mi brother. ¿Pérdidas más grandes? No, tal vez la chimenea que se me quemó, ¿verdad? La pintura y todo eso, pero nada que ver, algo grande. ¿Fue la chimenea donde se fue? Sí, ahí. Como eso se mantiene encendido todo el día, ¿verdad? Con carbón, entonces me imagino que ahí agarró el fuego. ¿Fue rápido el actual de la dirección? Sí, sí, gracias a Dios sí. Nosotros, con ayuda de los clientes que estaban aquí, los ayudaron a echar agua y ellos vinieron, pues gracias a Dios, rápido. Los miembros de la Dirección General de Bomberos se presentaron al lugar para atender el conato de incendio registrado en la fritanga del Maná, ubicada en la entrada del Rosario, quienes aprovecharon para brindar algunas medidas de seguridad y evitar este tipo de incidentes. El día de ayer, ¿verdad? Se atendió una combustión sin daño en lo que es la fritanga Maná, en el barrio Elías Moncada. Propiedad del señor Deiling Wilfredo Valenzuela Cruz. Esto se dio en una campana extractora de humo y calor, por la acumulación de grasa que había en esta, y al estar utilizando la estufa y por las altas temperaturas, se combustionó la grasa que se encontraba en lo interno de esta campana. Entonces, no hubo afectación a la estructura. Entonces, esto es un servicio como una combustión sin daño. Omar, la recomendación es que brinda la Dirección General de Bomberos, porque la mayoría de las fritangas de nuestro municipio cuentan con este tipo de fogones artificiales. Bueno, todos estos negocios, ¿verdad?, cuentan en lo que es la cocina con su campana extractora y lo que se les recomienda es que deben estar limpias. A cierto tiempo, darle su mantenimiento, estar retirando también lo que es la grasa, la limpieza que se debe mantener y siempre tener sus extintores a mano por cualquier situación de emergencia. Pues esto se da a cada principio de año que están renovando los permisos para funcionar. Cambiamos de tema y a tres días de que se realicen las tradicionales purísimas en el municipio de Estelí, el área de seguridad pública de la Policía Nacional está listo para desarrollar el Plan María, que consiste en garantizar seguridad a los pobladores que asisten a la fiesta católica, que se celebra cada 7 de diciembre. La comisionada Elvia Hidalgo nos habla al respecto. Hay que señalar que el área de seguridad pública y todas las especialidades de la Policía Nacional le dieron cobertura a la actividad del fuego del Walter Ferretti con el Real Estelí, donde nosotros consideramos un éxito este plan porque no hubieron hechos relevantes. Además de eso, nosotros podemos decir que Vigilancia y Patrullaje y los jefes de sectores estuvieron trabajando en un 100% de cara a la seguridad de todas las personas que visitaron el Estadio Independencia. Además de esto, hay que señalar que seguridad pública se prepara para darle cobertura a las purísimas. Nosotros estamos garantizando ahorita lo que es la novena. Nosotros ya estamos con los jefes de sectores garantizando la novena en todos los territorios, principalmente en los barrios donde se van a realizar este tipo de actividades. Y nos preparamos también para la purísima, que es el 7 de diciembre, donde vamos a dar cobertura a diferentes actividades que se van a dar tanto por parte de las instituciones del Estado, como es sabido que se realizan varias actividades, como también en los barrios. Esto lo estamos haciendo en coordinación con los gabinetes de gobierno para garantizar la seguridad a todas las personas que nos van a visitar en esta purísima. Es así que nosotros queremos decirle a la población que puede salir con toda la confianza a las diferentes purísimas que se den en el municipio y que ahí va a estar la Policía Nacional. ¿Para este plan de la purísima, cuánto la gente se va a contar? Así es. Nosotros estamos garantizando al 100% una orientación del jefe de la Policía, el comisionado mayor Sergio Luis Cáceres Oliva, donde vamos a disponer de todas las fuerzas de la Policía para garantizar en un 100% la cobertura a todas estas actividades. Recordemos que también, aparte de que se le va a dar cobertura a estas actividades, vamos a mantener lo que son los patrullajes, lo que es la regulación operativa en los diferentes barrios y principalmente en las partes donde se va a realizar este tipo de eventos. Entonces nosotros estamos ya de cara a garantizar las patrullas de infantería y además de eso también el patrullaje de la regulación operativa. A pesar de los descuentos que han implementado los vendedores de pólvora en el municipio de Estelí, las ventas no mejoran. Esta situación mantiene preocupados a los propietarios de los cuatro tramos que fueron aprobados por la Comisión Interinstitucional. Veamos. Ahí estamos, haciéndole otra vez más, agradeciéndole a Dios y a los medios, para que la gente sepa que aquí estamos vendiendo en el puesto de pólvora. Sí, estamos esperando a la gente con precios especiales para... tenemos para vivir en la escueta y todo lo esencial para las purísimas. ¿Cuáles son los productos más demandados para esta fecha? Ah, son los puestos, bombas y aquí están. Nosotros estamos haciendo descuentos en este tramo, damos precios especiales a nuestros clientes y los pueden visitar y sin ningún problema hay medidas de seguridad también. ¿Cómo han podido apreciar la demanda en este año en comparación con el 2012 para esta fecha de las purísimas? Ah, yo creo que se los han bajado un poco porque yo creo que la gente no sabe dónde estábamos ubicados, por eso creo que cuando ustedes vienen los medios la gente ya sepa dónde estamos, estamos aquí en el estadio. ¿Creen que ese sería uno de los factores, por qué han bajado las ventas o creen que también, no sé si ustedes han tenido conocimiento que se estará distribuyendo este producto en las pulperías? ¿No se han dado cuenta? No, eso no, yo creo que nosotros somos los exclusivos aquí en vender. O sea, la población ya se ha dado, son los puestos de venta, no creo que eso sea permitido, pues. No se los bajan las ventas nosotros, sino que porque también el cambio de lugar. Entonces, el llamado a la población para que vengan a comprar, a lo mejor si puede darnos alguno de los precios de los cohetes y de los productos. Ah, sí, tenemos precios baratos, de 200 para abajo, hay de todo aquí. Le hacemos más descuento a nuestros clientes, entre más, porque ya que se trata que es para la ocasión especial que son ellos para las vírgenes, para las purísimas, entonces nosotros hacemos descuento, tenemos de bomba, de todo, hay todo lo que se ocupa para las purísimas, tenemos. Bajísimas, todo está, la gente no quiere venir, a pesar que de los bolsillos de cada tramo hemos puesto, para andar anunciando y ni aún así, la gente se arrima. ¿A qué crees vos que se deba, que la gente no? La economía está muy baja, no hay trabajo y la gente que tiene trabajo gana muy poco. ¿En comparación con otros años? Este ha sido el más bajo. Antes, cada año, por muy palmado que estuviera, se vendían 5.000 pesos diarios, y este año hay veces ni 100 pesos se venden. ¿Cuál es la esperanza que tienen ustedes como vendedores de polvo, por allá acercándose, hoy estamos a 4 de diciembre, en estos tres días que faltan y el resto del mes, qué es lo que ustedes esperan? Que la gente venga y se arrime, pregúntanos precios, tenemos buenísimos precios, baratísimos. ¿Cuáles son los productos más demandados para esta fecha de polvo? El cuetón, ¿verdad? Que es bombiluz, que lo tenemos a un precio rebajado. ¿A cuánto está? Tenemos este bombiluz, que lo estamos dando a 300 Córdoba, lo menos lo estamos dando a 250, siempre hay rebajas. ¿El llamado que le harías vos a la población? Que se arrimen, que no tengan pena, que corticen los precios, que hay buen precio, que se arrimen, para las purísimas. Informaciones y estudiantes de la Escuela María Llanes Rodríguez recibieron este miércoles la visita de trabajadores de Casa Pelas, quienes cada año destinan fondos a través de la responsabilidad social empresarial para mejorar las condiciones en las aulas de informática de este centro. Como Casa Pelas tenemos este compromiso, ya aproximadamente, ya vamos por los 10 años, y el compromiso consiste en darle todo el apoyo pedagógico y un poco financiero con esta escuela. Ya está institucionalizado. Hoy lo que estamos haciendo es cerrar el año escolar. Y lo cerramos de una manera alegre, de tal manera que los niños sientan esa alegría y ese apoyo que siempre le estamos dando. Próximamente, el año escolar lo vamos a iniciar, y siempre lo iniciamos de esta manera agradable, para que los niños estén contentos y sientan una gran satisfacción el estar estudiando. Aquí nos ocupa también que hoy estamos aprovechando, dando una inauguración y una alegría grande, porque estamos bendiciendo este local de computación. De tal manera que estamos ubicando también a esta escuela, muy importante en la escuela de aquí de Estelí, porque tener este laboratorio de computación hace que los niños desarrollen más sus habilidades y sus destrezas para el crecimiento de su acervo cultural. Es así que dejamos ya esta aula, ya inaugurada, y ya le entregamos a la directora, ya con su aire acondicionado, con toda su computadora en perfecto funcionamiento, y su material pedagógico, para que los niños desarrollen sus clases y puedan aprender y desenvolverse de una manera mejor todos los requerimientos. Tenemos muy buenas noticias para el próximo año que estamos viendo dentro de los proyectos, y estamos desarrollándolo aquí en esta escuela. Primeramente nosotros, verdad, hemos tenido muchos beneficios de parte de Casapelas y ANF, y ahorita, como ustedes ven, está la inauguración de lo que es el aire acondicionado y el equipamiento de lo que es el aula de computación. Esto para nosotros es de mucho beneficio, ya que los estudiantes van a estar en mejores condiciones, porque el aula es completamente cerrado y más los monitores, todo eso viene a calentar más. Ahora ya tenemos un ambiente más fresco, más agradable para nuestros estudiantes, y también donde ellos van a enriquecer sus conocimientos tecnológicos, sus habilidades, sus capacidades, sus conocimientos, en cuanto al avance de la tecnología. Entonces, para nosotros, es de mucha satisfacción, verdad, recibir este beneficio. ¿Es como un profesor adecuado para esta área? Sí, tenemos un maestro activo, que ese maestro es el que está a cargo directamente del aula de computación. Él es el que les enseña a los estudiantes desde el inicio, o sea, que es prender los monitores, hasta enseñarles programas sencillos a los alumnos.